La Asociación de Pluming nos invitó a que podamos hacer una actividad para visualizar un poco más la campaña, ya que las urnas estaban muy vacías, así que hoy empezamos a las 4 de la tarde y 5 y media estamos entrando en la Plaza Malvinas y bueno, vamos a ver si se visualiza un poquito más y sobre todo invitarlos a que se acerquen a las urnas, que la moneda de cada uno nos ayuda para poder seguir con esta campaña que es comprar la bandera para los veteranos de Guerra de Malvinas y es la que va a flamear durante todo 2019. ¿Las urnas en dónde están ubicadas? Estamos en toda la ciudad, no sé si te puedo decir los comercios, pero tenemos en la Anónima del Pipo, en la Anónima de la Ruta, en el Shopping Paseo del Fuego, en las carnicerías Trelew, en Braille, en Popper, en el Banco Tierra del Fuego, en el Banco Nación, en la Farmacia San Martín de San Martín y de Cuánip, creo que me estoy olvidando negocios, pero bueno, en nuestra casa, en la Cámara de Comercio y bueno, a donde se quieran acercar, ahí los estamos esperando. Claudia, ¿tienen algún monto específico al cual quieren llegar o saben cuánto puede llegar a costar una bandera? La bandera sale 85.000 pesos y bueno, estoy segura que el pueblo de Ushuaia nos va a ayudar, estoy segura que todos vamos a estar muy orgullosos de saber que esa monedita que pusimos es la bandera que está flameando durante todo un año, así que sé del amor que tenemos los fueguinos por Malvinas y sé que también es un pueblo muy solidario, así que estamos confiados en que vamos a llegar. ¿Hasta qué día y tiempo para poder poner la colaboración en los comercios? Hasta el día 25 porque el 26 ya se hace el retiro de las urnas y ahí nos dirigimos a nuestra casa y ahí es donde está la escribana pública para hacer el recuento de la plata.